Pink, con Carlos Ulissei. Yo principalmente no había asistido durante el año a tantos festivales, entonces para mí es muy bueno venir para acá para reencontrarme con muchos actores y actrices, cierto, del mundo de la animación. Proyecto destacado de Dino Gorilla Creative Black, que es la productora a la cual yo represento, se llama Locos Lab. La ciencia del futuro para la infancia. Era varias palabras. Los reuniones, los mitins, porque es eso lo que vengo a buscar y también quizás ir a algunas conferencias para ver cómo está el estado del arte de la animación latinoamericana. Bueno, el mercado obviamente para reencontrarse, pero las periferias, cierto, aquí en Buenos Aires ofrece muchos lugares para poder tener mejores películas. De Despierta Films, la vida soñada. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.